Buenas tardes, Mario. Como siempre, un gusto estar contigo. Mira, Voces, por describirlo de una manera sencilla y rápida, es una agrupación de jóvenes con intenciones de mejorar, hacer pequeños proyectos de intervención en diferentes zonas de la ciudad que generen sentido de pertenencia a las personas. Porque los proyectos no queremos nada más llegar y entregar, no sé, pintar una pared, reparar unos juegos, sino que también en un momento de reparar los juegos, dotar de una estructura formal de uso y que el beneficio permanezca, que sea de largo plazo. Por ahí va, más o menos. Por ahí va, Alfredo. Entonces, ahora sí entremos en materia. Vamos a empezar a platicar de algunos de los proyectos. ¿Te parece? Es por demás interesante. Ya tendremos la oportunidad en estos mismos espacios. Pues platicar con quienes tienen contigo o con quienes estás en la tutoría. No sé cuál sea el juego, en este caso de Alfredo, si es nada más darle voz a quienes tienen que hablar o en este caso también acompañarlos en un proceso. El proyecto, yo soy parte, es un proyecto estatal. Yo traigo la presidencia, por así decirlo, del proyecto aquí a nivel local. Obviamente hay una mesa directiva, hay quienes se encargan de coordinar los proyectos, quienes se encargan de la comunicación, quienes se encargan de las actividades o dinámicas para invitar a otros jóvenes. Y así no conforme el proyecto se vuelve más complejo, pues obviamente habrán más posiciones que llenar. Y aquí la idea es que cada una de las personas que trae una idea se ponga sobre la mesa y todos lo acompañamos para ejecutar ese proyecto. En algún momento seré yo, en algún otro momento será otra persona, una señorita, un equipo de tres. O sea, todos tenemos la oportunidad de liderar un proyecto de impacto social con el apoyo de todos los demás. Y aquí en este caso, ¿cuántos proyectos se han inscrito bajo este formato, Alfredo? Ok, mira, hicimos el 30 de mayo el primer encuentro. Somos a nivel estatal, somos una de las ciudades más jóvenes, por así decirlo, en arrancar el proyecto Voces. Empezamos yo creo que por febrero, más o menos, empezamos un poco antes, pero pues fiestas, decembrinas, frío, lluvia, entonces no pudimos avanzar mucho como quisiéramos. Y el 30 de mayo se registraron seis proyectos muy interesantes. Hay uno que es una carrera con beneficio a animales en situación de abandono. Hay otros que tienen que ver con temas de tecnología, otros que son ecológicos. Hay unos que son de charlas para prevención de enfermedades de transmisión sexual. Hay unos que son brigadas médico-asistenciales, con dentistas, con médicos para revisar de manera general a los vecinos de alguna comunidad. O sea, la gama o la variedad de los proyectos es muy amplia. Entonces, ahorita ya con esos que tenemos ahí en stock, estamos dándole este agenda, estamos llenando la agenda de lo que tenemos. De manera particular, hemos ya ejecutado, hemos ido a una casa de oración. Se llama, digo, no es un proyecto religioso, nada más estoy como refiriéndome bien al proyecto. En la colonia Voluntad y Trabajo, creo que es la 2, de unas hermanas de la comunidad franciscana. Hemos ido dos o tres veces ahí con los niños que se reúnen ahí. Hemos llevado pizza, una tarde de cine, diferentes cosas. Es que lo que queremos hacer es generar una relación con las personas. Hemos ido en la colonia Verte del Avellano. Hay una pastora que está a cargo de un albergue que es parte de la comunidad de Barrios para Cristo. Ellos ahí se les destruyó una techumbre en el patio, lo que utilizaban como comedor. Y pues bueno, estamos pidiendo apoyo de la ciudadanía para que nos ayuden a reunir los recursos y reconstruir ese techumbre. Eso sería con nuestras manos. Lo único que ocupamos es material. Ahorita estamos rezanando las paredes de una asociación civil que atiende a personas con discapacidad intelectual. Digo personas porque no solamente es niños, que es lo que normalmente se atiende, ¿no? Son personas de todas las edades. Se están rezanando las paredes porque tienen problemas de humedad, enjarre suelto, que eso también puede provocar un problema de respiratorio. Al final de cuentas es polvo, humedad, hongo. Y pues ya yo creo que en unas semanas se estaría pintando. Y así vamos. Conforme la marcha vamos incluyendo más proyectos. Entonces, algunos me imagino que tendrán un avance distinto. ¿De cuánto tiempo se establece la tutoría o el seguimiento de cada proyecto hasta que se realicen? ¿Algunos quedarán solamente en el tintero? ¿Cómo va a ser la mecánica para la realización de los mismos? Fíjate, cuando empezamos a platicar de un proyecto, establecemos una fecha tope. ¿Sabes qué nos gustaría? Este proyecto por temporada, por ejemplo, la carrera que te hablaba, ¿no? A beneficio de los animalitos o perritos o gatos en situación de abandono. Si es una carrera, tiene que hacerse antes de, ¿qué será? Noviembre o diciembre, ¿no? Porque el clima en esos días es muy inestable. Entonces, ¿cuánto tiempo antes tenemos que empezar a promover, no? Pues dos meses. Entonces, tiene que estar listo dos semanas antes y empezamos a recorrer ahora sí que el tiempo hacia atrás y tiene que estar listo para esa fecha. Si no está listo en esa fecha, pues ya no se puede, ¿no? Y así le vamos dando seguimiento. Una vez que el proyecto empieza la ejecución, la meta es que el proyecto tenga tres meses de seguimiento, ¿sí? Es decir, que el beneficio no muera cuando se concluye la etapa de ejecución del proyecto, sino que lleve un post proyecto, por así decirlo. Entonces, habrá algunos, obviamente, dependiendo del tipo de proyecto, va a ser la temporalidad. Alfredo, ¿alguien que se quiera acercar todavía lo puede hacer? ¿Cada cuándo se reúnen? ¿Bajo qué esquema? Tenemos reuniones súper rápidas cada miércoles a las siete de la tarde por Zoom. Son reuniones de media hora en donde nos informamos de los avances relevantes. Ya para los seguimientos particulares, cada uno trae ya sus encomiendas. Yo me comunico con cada uno de ellos también. Y las reuniones semanales son nada más como para estar todos en el mismo canal. Habrán próximos encuentros. Pues, obviamente, el segundo, el segundo encuentro de Voces aquí en Nuevo Laredo. Probablemente sea en un mes. Este y las actividades, pues, las vamos haciendo cada 15 días normalmente. El fin de semana pasado tuvimos una actividad. Lo más probable es que te digo, se deja pasar este fin de semana y al próximo. Pues, Alfredo, la verdad es que cuenta y de hecho este ya va a ser tu espacio para que cada viernes nos platique sobre lo que estén haciendo en Voces. Y, pues, obviamente, como te comenté, hacer un programa especial un sábado en el que hablemos con los que están precisamente activos en los proyectos nos va a dar mucho gusto, yo creo que al auditorio también, conocer el testimonio de quienes están queriendo dejar huella y trascendiendo en la sociedad a través de proyectos que precisamente contribuyan a la formación. Y yo creo que más allá de la formación de una mejor sociedad, al enriquecimiento de la misma y, como bien lo indicabas, que le generen sentido de pertenencia al lugar. Porque, mira, yo creo que no me vas a dejar mentir. A mí me encabrita, por no decirme encabrona. Perdón, perdón, Mari Carmen, sé que me he estado escuchando y en este caso la maldición aplicaba. Que hablen tan mal de la ciudad. Pues sí, tenemos gran cantidad de problemas, pero esta ciudad hoy nos está dando la oportunidad de hacer algo. Sí, fíjate, cuando estuve en Codeín como director 2016-2018, ahí los empresarios que son parte del organismo tuvieron a bien ejecutar una estrategia precisamente de concientización, de que en la mayoría de las veces escupimos para arriba. Y pues ahora sí que le echamos más tierra de la que pudiera decirse que se merece, ¿no? Y hablábamos también de... Y obviamente se hizo una investigación más a profundidad y nos dábamos cuenta que mucho del contenido negativo que circula en redes sociales o en internet cuando tú buscas Nuevo Laredo, es contenido negativo que tuvo... que aconteció hace muchos años. Entonces se sigue promoviendo porque nosotros lo seguimos compartiendo. Sí, sí, suceden cosas malas inevitablemente y van a seguir sucediendo probablemente, pero somos más los buenos y son más las cosas buenas, pero son las que menos promovemos. Entonces es por eso que nos gana, ¿no? Eso. Definitivamente, sí, sí sé de lo que me hablas. Hay una foto que tiene más de 10 años en las redes sociales o en el web de un episodio trágico y sin embargo sigue siendo una foto que ahí está. ¿Por qué? Porque impulsamos más el contenido negativo, pero pues hay la oportunidad aquí de impulsar el contenido positivo y para eso te tenemos aquí, Alfredo, como siempre. Muchas gracias, Mario. Pues, Alfredo, buen fin de semana. Sé que andas todavía ahí en Friega, ¿no? Trabajando a esta hora. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, Mario. Y a todo tu auditorio, muchas gracias por el tiempo, por escucharnos. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!